Una de las sorpresas de las elecciones de concejales en la comuna de Osorno fue la candidata independiente Cecilia Canales Rosas, asistente de párvulos y madre de tres hijas. Se trata de una reconocida ambientalista y animalista que con puras ganas y esfuerzo logró adjudicarse un escaño en la mesa del cuerpo colegiado sornino. Muy feliz, muy agradecida de todas las personas que votaron por mí, por esta apuesta, por este proyecto. Muy, muy agradecida desde una campaña muy austera, costo cero, muy limpia, porque está de acuerdo e incoherencia con lo que pensamos, en que no debemos destruir ni causar daño a nuestro medio ambiente. La concejala electa también comentó parte de su vida y las actividades que desarrolla diariamente. En lo personal, tengo tres niñas, las tres diferentes edades, ¿cierto? Tengo una grande ya de 23 años, una de 19 y la otra de 9 años que está aquí cerquita mío. Yo soy técnico en párvulos de profesión, trabajo toda la vida, he trabajado con niños de 3, 4, 5 años. Ese es mi fuerte, trabajar con niños. A partir de ahí, la educación medioambiental también ha sido fuerte y enfocado siempre en respeto por este medio ambiente que nos acoge. Y siempre desde el concepto de que no somos dueños de todos, sino somos un integrante más. Adelantó que le gustaría presidir la Comisión del Medio Ambiente, hacer de la ciudad más verde con más parques, zonas para el desarrollo de actividades deportivas al aire libre, sumados a los que ya existen, dijo Cecilia Canales. Mi sueño, ¿cierto? Mi propuesta es, ojalá, asumir el tema de medio ambiente, la Comisión del Medio Ambiente, volver a esta municipalidad verde, así como todo nuestro país debería tener esa conciencia ecológica, porque estamos como atrasados y estamos en deuda. Estamos en deuda con toda nuestra ecología, con nuestros animales, tenemos que ponernos al día. Hay mucho que hacer, tenemos bastantes problemas aquí en la comuna, es hora de tomar acciones, de ponernos de acuerdo, de no tantas comisiones ni tantas reuniones, sino acciones a tomar. Yo creo que todos vamos a tener la voluntad para poder avanzar, porque esto es urgente, tiene carácter de urgente, y esta comuna, esta ciudad es tan bella, y que tenemos que defender, como sea, nuestros recursos. Cecilia Canales reiteró que su campaña fue extremadamente austera, donde colaboró activamente su familia y un grupo no menor de amigos que también disfrutan de los mismos gustos, como el deporte y el medio ambiente.